El área de los porteros fue una de las claves en el excelente torneo apertura del fútbol nacional protagonizado por los representantes de Santiago de Cuba. Ha sido un trabajo bastante estable, bastante responsable, muy seguro. Con respecto al trabajo de Alfredo, ha tenido un trabajo bastante impecable para ser un portero que es primera vez excursa acá en la primera categoría. Sobre el trabajo de Andy Pate, es un portero también de mayor experiencia, que ha estado acá varios años juntamente con Nelson Llonto, que no se encuentra hoy en día acá, que ha tenido su labor con menor cuantía, con menor tiempo y con gran responsabilidad ha trabajado también. Para mí es un loro muy grande estar aquí y representar a los hielos rojos de Santiago de Cuba. Para mí es un secreto que somos tres veces campeones y en lo que respecta a mí, siempre preparándome y dando lo mejor para cualquier llamado de mis profesores. Un área de juego que debe continuar su desarrollo de cara a los próximos compromisos de los diarios rojos en el contexto del balompié cubano. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.